hola hola bueno bienvenidos a pues los que visualizan este video este pues nada es una oportunidad pues hace un ratito acabo de subir un video y pues no me guste las ganas quería subir otro video este con unos cristales que con los cristales de la individualidad o sea los cristales de mi tienen individuales me confundí yo sola bueno quería agradecer pues a uno de los otros comentarios del último video que subí con cristales de 3, 4 y 5 estrellas con gracia gracias por los comentarios de muchos que pues en facebook por marvel también este me añadieron felicitándome y todo muchas gracias de verdad me alegro muchísimo con con esas con sus palabras y pues nada así para variar estoy nerviosa para variar bueno nada vamos a empezar a abrir los cristales pues a el motivo del vídeo no bueno vamos a empezar espero que salgan muchos cristales de muchos que salen muchos muchas piedras singulares como como van a hacerle cristales de los cristales que bueno que no me miran dios me apeneto a este vamos a abrir una vez vamos a empezar con estos cristales vamos a empezar con estos cristales a ver bien vamos a empezar a ver si está grabando si ya está grabando muchos se rieron de lo que pasó con el otro video que si ya está grabando si pues que estaba full nerviosa eran los cristales más importantes de abril y quería estar 100% segura que estaba grabando yo me puse muy nerviosa porque pues imagínense que no está grabando y todo lo que estaba hablando y aparte pues no voy a tener registro que me guste tener el registro de mis videos donde está mi cerebro es todo y la evolución de mi cuenta y todo eso bueno vamos a abrir una vez a ver cuánto nos sale bien piedrita más piedrita como son muchas vamos a abrir de golpe rápido vamos a hacer girar uno no se ve nada bueno hay que aprovechar a afilar ya ya que creo que mañana o pasado mañana sale la misión de almacén y toca tener cositas para aportar pues y y y y y y y y vamos viendo bueno bajo un poquito porque si no no me van a escuchar a ver vamos a ver todo esto es lo que nos da salir 5 hábiles 5 míticas 5 científicas 1.5 1.5 1.5 1.3 bien buena cantidad buena cantidad bien lo malo es que duran muy poquito esas piedras lo malo y y y después vamos a ver si nos abrimos o no sí sí vamos a abrirlo sí vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver quién nos sale lo máximo que nos puede salir es un catalizador tecno de 3 nada más y OH SI CHUPI vamos a ingresar nuestras estrellas gracias Com no es Nodo Brocio bueno es que vamos a a ver vamos a ver que manos salen porque tenemos muchísimas tenemos muchísimas y pues tampoco el objetivo es que se aguarda con el video no Bueno, mientras estoy abriendo Quiero agradecerles muchísimo Los comentarios y las felicitaciones Y los nuevos suscriptores también Cada comentario para mí vale muchísimo Y lo agradezco un montón Y los alados igual Me motivan muchísimo también A ver, a ver Vamos a ver Más, más Más cristales Más, más, más catalizadores Más catalizadores A ver A ver, vamos a ver que no sale A ver, que no sale Vamos Cuántos nos sale Vamos a ver Venga, un poquito más Y nos sale No, cuatro, seis, ocho, diez, doce Bueno 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 Vamos a otros Pero está el peor Vamos a ver Vamos a ver con la Bueno Bueno, pulpen El inconveniente No sé si es que pude hacerlo bien Bueno Porque recién estoy grabando Y pues Bueno Estoy grabando de nuevo Pues este Tengo que unir dos videos No sé si Si resulte bien Y si no Pues este es otro video Del mismo que De los cristales individuales Nada Nada Solo quería decir Que pues nada Que Me pasó justo el programa Que es para grabar En fin De modo Vamos a continuar De nuevo Terminar el video Bueno A ver Nos faltaban Los Los cristales Este De Los cristales De Este Potenciadores Creo que también Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tratar Acabarse A ver A ver A ver A ver Abramos este La fortuna Nos dice Que es 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 Algo Bueno Cuando gane uno Lo despierto Bueno Vamos con los De 5 De 4 Ojalá Lo salan Muchas Piedritas Mística Justo me salieron Varias Pero no mística Bueno Ahí está Unita Unita Vamos Vamos Justo estoy grabando Y justo me pasó El programa Y para colmo A ver Si está grabando No Si Si está grabando Este Fue ese programa De grabador Y justo tengo Actualizaciones Y un montón De cosas Y Se me juntó Todo Hasta el Grabador Tenía actualizaciones Are you fucking kidding me? Si El programa Me dice Si gracias En fin Bueno Ya se acabaron Los cristales Acá Este Ya no hay más Por abrir Listo Este oro Estos cristales De oro Es mi reserva Es mi reserva De estos De estos De mi orito Para Es mi reserva Es mi banco Al igual que Los cristales de arena Así me controlo Lo que gasto Y no me excedo Y cargo En bancarrota Como algunos Que pues sin querer Les pasó eso Bueno Vamos a cambiar De nada Esto que ahorita No se puede comprar De 10 Segura de menos Vamos a ver Las piedritas Bueno 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 Esas piedritas Que son de dos estrellas Son para Como una Para Iron Fist Y Y el inmortal De tres estrellas A menos Que no tengo El de cuatro Vamos No tengo El de cuatro Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Primera vez Hasta que me urge Que me terminen Los cristales Porque temo Que en el video Fase Y luego No pueda Subirlo Eso Bien Sabes Todo Lo que nos sale Fue esto Potenciador Experiencia Potenciador Adena Fiedras 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 Potenciador Potenciador Bien Bien Perfecto Ahora 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 Yo estoy aquí Que no tengo Esquí Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si para los que tienen buen oído Se están escuchando Así como se llama Aspiradora Sí Es mi gato Se están se reforzando Porque hay un montón de cosas Que tengo que hacerle El mantenimiento De De Eso Y todo eso Bueno vamos a ver Que no está Un piedrita Así O sea No nos han salido Muchas místicas Yo quería más místicas Para mi Para mi Lojito No 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 Pero bueno No se puede hacerla Frente a eso Más nada A ver Eh 48 Nos queda Nos queda Y aún no está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Esto es un cuantico Para la ascenso Y mi alianza A ver Un potenciador 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 Tiene Un 4 Para 4 estrellas Sí Ah Bien 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 Potenciador Descartar Sí Potenciador Ahí está Otra padrujita Listo Cuando Sean yendo Lo demás Vamos a aportar Bastante Bueno A ver Vamos a ver Si no me falta nada Creo que ya nos acabamos Todos los cristalitos Y también nos acabamos Bueno Aquí está Este es mi fondo Mi fondo de ISO Si algún día me quedo sin ISO Ahí está mi fondo Ese es mi fondo Algún día voy a necesitarlos Y cuando los necesiten Es bueno No vamos a ver Administrar sus cristales Claro Sin dejar de colaborar Su alianza Es bueno Se debe administrar Las ISO Y el oro Que hay en los mismos Porque Si te quedas sin oro Tienes por ejemplo Así como yo Ahí está Cristales de oro Cristales de arena Que te dan oro y demás Y cristales de emisión Que mayormente son ISOs básicos Que probablemente no uses Porque pues Te cuesta más oro Hacen a los personajes Con estos ISOs Entonces los vendes Y pues Ganas oro Eso he hecho Lo aprendí de alguien Muy especial Me enseñó Yo lo sabía Y pues Te ayuda muchísimo Tienes ahí Tu fondo de oro Y los cristales héroes El contador De los ISOs De clase básico Corre Apenas abre los cristales Vas a decir No me dio gracia Si Yo sé Que es obvio Pero Cuando están en cristales No hay fecha No vencen Entonces Al no vencer Estos ISOs Te van a ayudar En algún momento Cuando no tengan Los héroes Y necesites ISOs Lo necesites Y simplemente los abres Y ahí está No te quedes Porque por ejemplo Puedes tener el oro Puedes tener los catalizadores Pero no tienes los ISOs Entonces Es re frustrante eso Y como es re frustrante Mejor es tener Unas bajo la manga Tener su reserva Siempre bueno Es lo que yo he hecho Bueno Muchas gracias por ver el video Pues vamos a Miren el almacén Tengo Hay que tener Muchísimas Muchísimas piezas Y cositas Ahí con contadores El lado malo Es que Te ponen un contado Pero tan chiquitico Tan chiquitico Tan chiquitico Dos días Dos días Bueno Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días Bueno Es muy mal ¿Por qué no les colocó Al menos 15 días? Como a otros objetos Por ejemplo ¿Ves? Esto tienes 15 días ¿Ves? 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 Tres 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 ¿Ves? Nada Muchas gracias Y pues Ya perdí a mi vivita Lo voy a extrañar muchísimo Ella La amo muchísimo Claro como heroína ¿No? Este Esa Me trae muchos recuerdos De la alianza De la cual yo era líder Y pues Me Me Ayudó muchísimo Siendo la única Rango 5 que yo tenía Y pues nada Muchas gracias chicos Y pues Por visualizar el video Gracias a los que lo observan Este humilde video Hay muchos mejores videos Que visualizar Y Los que tan solo visualicen este Este humilde video Me hace sentir muy 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 A la nada Y gracias por los comentarios Por Marvel En contactos Por Facebook Y pues Algunos también En comentarios Acá en los videos Muchísimas gracias